Con el objetivo de contrarrestar el déficit de personal que persiste en Coahuila, la CTM busca establecer un plan de alianza con la delegación de Oaxaca para la movilidad de trabajadores temporales mediante una gran bolsa laboral que se espera se puede implementar para el mes de febrero del próximo año. Esto lo informó Teresa Medina Ramírez, dirigente estatal de la CTM. Teresa Medina Ramírez, secretario general de la CTM en Coahuila, indicó que con una mecánica similar a la que ya practicaron empresas en la región, esta central obrera ya está en pláticas con líderes sindicales de esa región del sur del país. Implica prever para un periodo de unos tres meses aspectos relacionados con la transportación, alimentación, estancia, el empleo correspondiente bajo la vigilancia del respeto a los derechos humanos y labores de los colaboradores. El líder obrero detalló que además de la iniciativa privada, están coordinando esfuerzos en la Secretaría del Trabajo en la entidad a fin de contrarrestar este fenómeno que surge a raíz de una fuerte presión que enfrenta a los administradores de recursos humanos en las empresas para alcanzar sus metas de producción. Es la estabilidad laboral, la conservación de empleos y la práctica de nosotros ampliada y fundamentada del sindicalismo responsable, progresista y democrático. Y en ese sentido hago un llamado a todo el grupo de delegados sindicales que pertenecen a la Federación de Trabajadores del Norte del Estado para que mantengamos la unidad y que juntos, sociedad, federación y grupos políticos y productivos, nos dediquemos a conservar tres compromisos al mismo tiempo. Conservar empleos, estabilidad laboral y competitividad en cada una de las empresas. Por otro lado, es muy importante para ellos expresarles que los temas de negociaciones colectivas que ya están ahorita en su marcha y todo lo que tenga que ver con la vida interna colectiva de la Federación va a recaer en tu amigo Tereso Medina el tiempo que sea necesario para conservar la estabilidad laboral a la que me refiero. La unidad es el mejor camino y la clave para cerrar el paso a cualquier, digamos, fenómeno ideológico que pueda trastocar la buena marcha laboral de Coahuila. Y eso se logra con trabajo, con cercanía de los trabajadores, con unidad entre nosotros y eso es lo que vamos a hacer. Además de que vamos a hacer un gran programa de formación de líderes porque le hace mucha falta al norte de Coahuila. Este tema es muy importante comentarle a todos los trabajadores de Coahuila que una cosa es el aumento al salario mínimo y otro tema es las revisiones de contrataciones colectivas, de contratos colectivos. Y en ese sentido lo que siempre hago es hacer un llamado a las comisiones revisoras para que con responsabilidad ellos determinen bajo un tema de negociación responsable los aumentos que ellos puedan lograr. Para Zócalo Monclova, Génesis Estrada.